Ahora si, llegó la guitarra, los todos son lucas y clan Solamente con el grupo Generación Musical Lula Suena Mi corazón, solo es tuyo, Gitana Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti, y no me da su calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana, quiéreme, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme, iré a hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme, pon la razón, tan solo quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme, Gitana, quiero tu amor Gitana, quiéreme, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba, si no te vuelvo a ver Tus besos, ojos y mar, que eso no tiene y va Pero te pido mujer, por favor, quiéreme, quiéreme Gitana, quiéreme, ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme, y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme, con la razón, que solo quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme, Gitana, quiero tu amor ¡Oh! Rico, 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 rico ¡Qué, qué, 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 qué Las ajalapaderías Y en los ojitadas no nos dador ¡Eso! La gente vive al gualupe ¡Oye! Música Gitana, quédeme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quédeme Vine a hablar, los besos van y vienen como el mar Gitana, quédeme Con la razón, que solo quiero darte mi corazón Gitana, quédeme Gitana, quiero tu amor Música Se va la gitana Uy Música 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 Música